Hola mi gente, buenos días o buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a hablar hoy, vamos a seguir con el tema de la economía y la empresa y vamos a hablar hoy concretamente sobre el marco jurídico de las empresas, es decir, aquella normativa legal que regula la actividad de la empresa. Toda esa normativa, como digo, que regula la actividad de la empresa no es otra cosa que el derecho mercantil, es la rama del derecho que precisamente regula toda la actividad económica de las empresas, se dediquen a la actividad a la que se dedique. Dentro de este derecho mercantil, la principal norma que vamos a mencionar es el código de comercio, como dice, es el principal marco legislativo de todas las operaciones mercantiles de las empresas que actúan dentro de nuestro país. El código de comercio hace referencia a todos los contratos mercantiles, los requisitos, las modificaciones que se registran en estos contratos, cuándo se extinguen, cuándo finalizan, la capacidad que van a tener cada uno de los contratantes y el orden de aplicación, para que vosotros lo sepáis, es en primer orden, por orden de preferencia, el código de comercio, es la normativa principal. En segundo término, vamos a tener leyes especiales, de las cuales, por ejemplo, las que más os podrían sonar serían la ley de patentes y marcas, la ley de competencia del DEAL, hay muchísimas normas, muchas leyes especiales, pero así que os puedan sonar un poquito más, tendríamos estas dos. Y en tercera posición, hay muchísimas normas y reglas generales del derecho común o de derecho civil. Y luego también tenemos que tener en cuenta que para constituir cualquier empresa hay una serie de obligaciones formales, lo que vosotros podéis conocer como la burocracia, aquellas documentaciones y demás trámites burocráticos que tienen que realizar las empresas para constituirse y vamos a mencionar como los trámites más habituales, por un lado la escritura pública ante notario, en la cual también se realizan los estatutos de la empresa, se registran ante notario los estatutos de la empresa, la inscripción en el registro mercantil, la obtención del nombre de la empresa, la razón social, la inscripción en la seguridad social, la agencia tributaria también, y siempre, obviamente, tendrá que abrirse una cuenta bancaria a nombre de la empresa, con la razón social de la empresa, sea a nombre de una persona física o sea a nombre de una persona jurídica. Estos son los trámites más habituales y principales. Pero también tenemos que hablar de cuáles son las principales características jurídicas de las empresas y que van a definir, van a servir para clasificar las distintas empresas. Por un lado tenemos la personalidad jurídica, la personalidad jurídica que será o persona física, propiamente dicha, o persona jurídica. La persona física es la persona o individuo o individuo que puede ejercer sus derechos o cumplir las obligaciones reconocidas por las leyes. Y en cuyo caso vamos a hablar de persona individual, empresa individual, lo que conocemos comúnmente como el autónomo o la autónoma. Luego también tenemos las personas jurídicas. Las personas jurídicas ya son sociedades. En las sociedades se pueden constituir por una persona individual o varias personas individuales o jurídicas. Y se pueden dividir entre sociedades civiles, sociedades mercantiles, sociedades mercantiles especiales. Luego si pensamos en la responsabilidad de los socios o las socias, tenemos responsabilidad limitada, el caso ideal, y tenemos el caso de la responsabilidad ilimitada. En la responsabilidad limitada, por ejemplo, en el caso de quiebra, el máximo importe que los socios y las socias pueden perder es el capital que han aportado a la empresa. En el caso de la responsabilidad ilimitada, por ejemplo, el más común es en el caso de los autónomos y las autónomas, los socios responden con todo su patrimonio. Mucho cuidado. Responden con su patrimonio presente y futuro. Por favor, anotadlo. Incluido el patrimonio personal, sus bienes personales, casa, coches, terrenos, todo aquello que puedan tener a su nombre, va a ser susceptible de ser embargado cuando la empresa tiene deudas, y en algunos casos podemos encontrar que se va a efectuar la casa en la que se reside habitualmente. Pero cuidado, depende, ya lo vamos a ver cuando hablemos de las determinadas sociedades, pero generalmente no se excluye nada del patrimonio. Cuidado con esta responsabilidad ilimitada. Si pensamos en el número mínimo de socios, hay sociedades que requieren un número mínimo de socios y hay otras sociedades que se pueden constituir con un único socio, que serán aquellas sociedades unipersonales y que este carácter de unipersonal tendrá que aparecer en la razón social de la empresa, es decir, en el nombre. Si pensamos en el importe mínimo del capital, también vamos a tener empresas en las que se requiera un importe mínimo de capital, como por ejemplo las sociedades anónimas, y luego otras sociedades en las que no se requiera un capital mínimo para poder constituirse. Este capital mínimo puede referirse a importe mínimo de capital o a activos físicos, que no necesariamente tiene por qué ser un activo financiero en dinero. También tenemos que pensar en la razón social, el nombre de la empresa. Como dice aquí, es la denominación de la empresa o el nombre legal de la persona jurídica. Y por último, si pensamos en la fiscalidad de la empresa, aquí vamos a tener empresas que tributan por el IRPF o el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que va a agravar la obtención de la renta de esas personas físicas que constituye la empresa, o vamos a hablar del impuesto sobre sociedades que va a referirse a los beneficios de las sociedades. Es decir, un porcentaje del beneficio de la sociedad se va a tener que pagar como impuesto sobre sociedades. ¿De acuerdo? Y es lo que van a pagar las entidades con personalidad jurídica. Una vez esto, pues ya hablaremos de la persona individual, de la sociedad civil pública, de la sociedad colectiva, de la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad laboral y participada, y finalmente de la sociedad cooperativa. Pero de estas sociedades no os voy a grabar un vídeo. Lo vamos a hablar detenidamente en clase, porque es verdad que normalmente, bueno, tenemos una normativa reciente de este año 2023 en la cual ha cambiado la normativa y es por ello por lo que no os voy a grabar vídeo por si hay una nueva legislación próximamente, aunque no es previsible. Bueno, chicas, chicos, lo dejamos aquí. Espero que hayáis anotado bien vuestras dudas para resolver en clase. Muchas gracias.